Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un día en el que se lucha por la gloria eterna, por convertirse en inmortales, en inolvidables, en leyendas. Claro, lugar hay solo para el ganador de la Conmebol Libertadores, el último partido de un apasionante torneo que ha mantenido a toda Sudamérica al borde del asiento. Hoy con Mario Quimpe, Fernando Palomo, les llevamos la final de la Libertadores de América. Hoy juega central contra Newell's Old Boys. Yo me imagino que los muchachos ya saben el plan de juego que tienen que seguir. Esto es la final de la Copa Libertadores de América. La afición está esperándolo con papelito y con bombo y platillos cuando salgan los jugadores. Realmente un partido muy esperado por todos y acá los errores después de contar el trofeo. ¡Atento que parece buena! ¡Esa es buena pelota, ojo! ¡Corta bien esa pelota! Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Nachos Coco, en cualquier momento tira la culebrita. ¡Esta es, esta es, ahí está! ¡Maxi, una maravillosa tajada del arquero! Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Maxi Rodríguez. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Interceptando el pase. Julián Fernández. Y así nomás se le fue la pelota. ¡Se le están prestando todos! ¡Granocacil no parís, papá! ¡Todos pensábamos que era gol, vaya tajadón! ¡Jabón! Deciden jugar así el tiro de esquina. Alexi Rodríguez. Julián Fernández. Va a mandar el pase cruzado seguramente. ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Y se abrió el marcador! No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa, pero que es importante, no lo vamos a negar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se abre camino sin problemas. ¡Qué bien lo cortó! Alexi Rodríguez. Julián Fernández. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí va la pelota en el área. Se les ha ido el balón. Oportuno en el corte del balón. Sigue sin parar, gana Terreno. Pelota que se va desviada, vaya si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Hay peligro en el paseo, ojo. A cometer una falta, nada, absolutamente nada. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Nacho Scocco. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Cuidado, que se geste un posible contraataque. Y esta contra que terminó en la nada. Pablo Pérez. Muy buena entrada, la pelota al costado. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Es buena la pelota atrás. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Se ve en el tiro de esquina al área. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? No. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Se escapó y puede ser. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecchirí! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. Dos a dos. Vamos a descansar. Ya volvemos. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido, Copiro, que nos ha brindado emociones. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Emiliano. Y se metió por ahí. Y ahí va el pase atrás. Esa pelota que lleva de fin. ¡Ahorabuena! Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Emiliano. Esa es buena pelota, ojo. ¡Gol! Lo metió. Va de golazo. El gol que va de una copa. Ni sus propios hinchas lo pueden creer. El equipo se ha puesto por delante con terrible golazo. Pero cuidado, que queda partido por delante. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Estén el mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y acá le caen. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Julián Fernández. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Grande, nena. Qué buen post se metió. Tiene una gran oportunidad. ¿Le aprovecho o no? Una tarde inspirada de fútbol. Golazo para todos los puntos. Hat-trick. Balón para el Museo de Casa. Fíjate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. En el dos contra uno, el arquero queda normalmente pagando. Es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol hay que festejarlo, señores. ¡Todo pelota en la entrada! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Julián Fernández. Ya le está viendo, le está viendo. Se mira una oportunidad. Es buena esa pelota. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Buena, quédese con la bocha nomás. Atento, que mira el arco. Esta parece buena, ojo. Y como dice Fernandito, un peluche. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y interviene el saque de arco. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos. Escuchar el pitazo del árbitro. Porque el triunfo ha quedado demarcado desde hace tiempo. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Nachos Coco. ¡Excelente pase! ¡Abre la cancha! Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ojo, que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que... ¡Ahí está! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. Son ocho goles los que han anotado. Ya se ponen 5 a 3. Bueno, Mario, ahí está. Un gol para descontar, pero que no significa mucho. No, no significa mucho. Es un golpe de atención, simplemente. Se les escapó la chimbomba. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Han cedido la posesión. Son el último silbato. La Copa Libertadores ya tiene nuevo campeón. Ahí están, abrazados todos, fundidos en un solo abrazo. Una profunda desilusión del otro lado, que también eso habrá que destacarlo. Pero por ahora, el gran protagonismo es el festejo de este nuevo campeón de la Copa. Y la verdad que los jugadores y las aficiones estaban desesperados para que el árbitro ya terminara el partido. Una vez terminado este, se han votado toda la mitad de la cancha. Realmente es espectacular. El sacrificio fue mucho. Fue muy agotador el campeonato, pero consiguieron lo que todo equipo que comienza lo quiere terminar. Y es el campeonato. Solo el último silbato de esta Copa Libertadores de América, el final de un partido. Es el arranque de una fiesta. Ahí está el nuevo campeón de América. Mario, habiendo vivido el festejo de un título mundial, ¿qué es lo que más se guarda de los momentos de alegría que te da el conocer que ya tenés un título bajo el brazo? Mira, eso fue lindo para el jugador porque dentro de todo eso vivimos un sacrificio de estar lejos de la familia, no compartir momentos lindos con tus amigos, yo qué sé. La vida normal de cada día se te interrumpe por un espacio bastante largo, pero siempre y cuando vos a eso le aportes tu profesionalidad, del comportamiento, del alimento, del buen dormir, a veces te da estos premios y qué lindo que disfrutar. Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.